IPE Nicaragua te trae el resumen de noticias más destacadas para iniciar tu mañana. Te presentamos las noticias más importantes de información puntual de Nicaragua de hoy martes 27 de septiembre de 2022. Canciller Denis Moncada repite discurso de sanciones ilegales ante la ONU. El régimen de Nicaragua, a través de su canciller Denis Moncada, durante su discurso en el 77 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, calificó las sanciones de la comunidad internacional contra funcionarios acusados de violar los derechos humanos, las agresiones llamadas sanciones ilegales, arbitrarias, ilícitas, que ponen en mayor evidencia la perversión de su sistema y un modelo imperialista y capitalista que sigue y pretende continuar castigando y desangrando al mundo a vista y dócil paciencia de los organismos que deberían defenderlo, dijo el funcionario del régimen. Moncada, sin embargo, obvió ante la ONU las observaciones de organismos de derechos humanos que a nivel nacional e internacional denuncian los crímenes de la desahumanidad que ha cometido el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Junta de Gobernadores del BID vota a favor de destituir a Kleiber Caron El directivo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, votó el lunes para destituir al jefe de esa entidad, el cubano-americano Mauricio Kleiber Caron, tras una investigación que lo implica con una presunta transgresión de ética por haber sostenido relaciones íntimas con una ejecutiva de alto rango en ese centro. La Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, siguiendo la recomendación unánime del directivo ejecutivo, ha resuelto que el señor Mauricio Kleiber Caron cesará en sus funciones como presidente del banco con efecto el 26 de septiembre de 2022, indicó la institución en un breve comunicado. Caron le dijo a Rauter que se le había negado el debido proceso en el manejo de las denuncias por parte del banco y luego de las conclusiones de una investigación independiente. Huracán Ián provocará lluvias en Nicaragua hasta este miércoles La tormenta tropical Ián, que se convirtió en huracán el lunes, provocará lluvias en Nicaragua hasta este miércoles, según información brindada por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. El huracán Ián aún está ocasionando un componente de viento de oeste-sur-oeste para Nicaragua. Esto significa que vamos a continuar teniendo algunas lluvias aisladamente moderadas. En horas de la tarde y en horas de la noche, principalmente para las regiones del Pacífico y las regiones norte y central del país, dijo el INETER a medios oficialistas. El director de meteorología de INETER, Marcio Baca, dijo que a medida que se vaya alejando el huracán de las costas, se dejarán de percibir las lluvias. En la medida que el huracán Ián vaya alejándose mucho más de nuestras costas, vendrá restableciendo la componente normal para Nicaragua, que es la componente que viene de la zona del Caribe, y esto deberá suceder ya tipo miércoles, por la noche o el día jueves, estableciéndose nuevamente la humedad proveniente desde el Caribe. Para estas y otras informaciones, recuerda visitar www.ipnicaragua.com. Te hemos presentado las noticias con las que debes iniciar tu día.